El proyecto de mi maqueta es la ciudad cambiada con grandes carreteras y edificios, una ciudad que cambió con el paso del tiempo donde las casas residenciales han sido demolidas para dar paso a grandes construcciones donde el campo y el paisaje natural o rural ha sido intervenido por el nombre, llevando las fábricas, hoteles, cementeras, restaurantes, dañando las montañas y los paisajes naturales, atentando con la flora y la fauna. Mi nombre es Alejandro Rodríguez Mestizo, mi curso es 201. 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 Gracias.